Entonces detenemos la simulación y vamos a proceder a realizar un nuevo tipo de programa. En este caso ya no vamos a utilizar el PLS como tal, como modelo, sino que vamos a ver como utilizamos el Grafset para poder simular o poder controlar de manera simulada un proceso. Entonces podemos guardarlos y entramos al entorno principal de programación de AutoNgemia. Lo anterior que teníamos era una de las tantas aplicaciones que tiene para poder hacer programación, pero a partir de esta podemos hacer cualquier cosa. Entonces bajo esta pantalla lo primero que tenemos que hacer es agregar un polio. Le damos clic derecho y le damos añadir un nuevo polio. Dejamos la información por defecto y le damos OK. Vamos a agregar también una pantalla de iris, un escritorio de iris tridimensional. Le damos OK. Entonces ubicamos esa pantalla en la parte derecha. Y vamos a proceder primero a montar la planta. Vamos a dibujar la planta que queremos controlar. Esto tenemos acá es un entorno tridimensional en el que podemos insertar elementos, objetos. Entonces lo que vamos a hacer es ir insertando una serie de objetos y posteriormente vamos a dibujar el esquema de control aparte del grapso. Entonces vamos a la opción de la pantalla de opciones. Abre la ventana de configuración. Abre esta pantalla. Vamos a seleccionar la opción de importar. Aquí por defecto me abre directamente la librería en la que yo estoy trabajando con objetos dimensionales. Pero si no lo logran encontrar entonces vamos a partir todos del mismo punto. Por defecto el programa se instala en el disco local C. En archivos de programa. La carpeta sería iraí. Y automogen 8. Buscamos el I3D. Y llegamos a la librería para objetos 3D. De esta librería de objetos 3D tenemos distintos elementos que nos permiten armar diferentes procesos. En este caso vamos a utilizar un elemento llamado el Store. Un elemento de almacenamiento de cubos. Le damos click y le damos abrir. Muy importante tener en cuenta que me sale esta pantallita en la que me indica cuáles son los elementos que contiene ese objeto. Y me dice que tiene un objeto para sacar un cilindro que lo controla una variable Q1 porque es una salida obviamente. Dice que tiene dos sensores. I1 e I2. Uno que es de posición mínima y otro que es de posición máxima. Entonces esto se puede tener en cuenta. Por ahora los dejo como están. Le doy ok. Y el objeto inmediatamente se carga dentro de la pantalla 3D. Simplemente yo puedo dando click en esa pantalla en los espacios blancos y puedo girarlo y verlo de diferente manera. Acá digamos que el mapita cartesiano me está obstaculizando un poquito la vista. Entonces voy a tratar de correr este objeto un poco hacia la izquierda sobre el eje X para que lo deje ver un poquito mejor. Se refiere que tenemos tres ejes. Tenemos el eje X y tenemos el eje Y hacia arriba y el eje Z hacia nuestro frente. La idea entonces es que borramos inicialmente ese objeto sobre el eje X para que lo deje ver un poquito mejor. Entonces me paro sobre el elemento acá. Me paro sobre él y me voy a la parte izquierda a posición. Cuando me paro ahí me aparece una perillita verde. Esa perillita verde me permite dar movimiento. Entonces es como que lo desplazo. También lo desplazo hasta donde lo quiera. En esta parte estos dos botoncitos me definen los límites mínimos y máximos de desplazamiento. Por defecto son menos 10 y 10. Es recomendable cambiarlos. Voy a dejarlos en menos 50 y menos 50. Esto es para que me permita mover objetos a mayor distancia sobre el mismo plano. Ahora voy a insertar. Bueno vamos a probar este objeto inicialmente para que todos lo veamos. Como funciona. Vamos a programarlo. Entonces este objeto básicamente lo que hace es que tiene una cajita, un tubo lleno de cajas de colores. Y cada vez que va bajando una cajita yo tengo que ir activando el cilindro neumático para que saque una cajita a la vez. Y los dos sensores corresponden a el sensor de posición mínima y el sensor de posición máxima. Entonces simplemente yo puedo ya en ese momento hacer una programación para que ese cilindro se mueva a partir de grafes. ¿Cómo lo hago? Entonces simplemente voy en la parte de visualización. Selecciono hiperpaleta. Me aparece esta paletica que ya la habíamos visto en el anterior ejercicio. Y sobre esa paletica yo voy a seleccionar un estado inicial. Lo coloco acá. Selecciono una transición. Selecciono otro estado. Un estado normal. Nuevamente en la transición. Podemos ir colocando lo que va en cada estado y en cada transición la manera que lo vamos elaborando. Entonces lo primero va a ser que voy a colocar cuál es la condición o cuál es el estado al que se refiere el estado inicial. Entonces simplemente coloco una cajita auxiliar. Y en este caso le voy a indicar que en esa cajita como es una salida. Es un estado proceso. Entonces coloco. Le doy aquí clic derecho sobre el elemento. Y aquí en la parte de abajo me da las variables que tiene. Tiene un rule exit Q1. Tiene un sensor de posición mínima I2. Y sensor de posición máxima I1. Selecciono el elemento Q1. Esta ventanita la corro. Y le doy clic sobre la cajita y inmediatamente se coloca el texto de la salida Q1. Significa que en el primer estado lo que yo voy a hacer es sacar el cilindro. Puedes pulsar el cilindro para que me saque una cajita de color. ¿Hasta cuándo tiene que moverse ese sensor? La señal que activa este cilindro para que salga se mantiene activa hasta que la posición del cilindro sea la máxima. Es decir, que yo tengo que coger posición máxima I1, darle clic y ubicarlo dentro de la transición. Entonces, cuando el sensor de posición máxima se active, el cilindro va a dejar de estar en este estado. Va a dejar de estar expulsando el cilindro. Y va a pasar a hacer otra cosa. En este caso lo que quiero que haga es nada. No quiero que haga nada. Lo que quiero es que simplemente el cilindro regrese normalmente. Porque este cilindro por defecto funciona como de simple retorno. Simplemente yo tengo que darle una señal para que salga el cilindro y dejarlo libre para que el regrese a su posición de reposo. Simplemente en este caso voy a utilizar un estado de no actividad. Simplemente no haga nada. ¿Cómo saldría del estado de no hacer nada? Saldría del estado de no hacer nada una vez que el cilindro haya retornado a la posición de reposo. Es decir, que llegue a la posición mínima. Significa que el cilindro ya regresó y como yo quiero que sea cíclico, entonces simplemente en la parte final le coloco un vínculo y cableo desde la salida, desde el final hasta el comienzo. Y ya me queda cíclico. Entonces empezamos con cilindro extendido hasta cuando alcance la posición máxima de salida del embolo. Y en ese momento no hago nada para que el cilindro regrese. Me quedo ahí un momentico. Y cuando el cilindro haya regresado nuevamente, entonces vuelvo y lo activo. Este es un programita sencillo. Podemos ir guardando. Entonces vamos al archivo, guardar como. Entonces le damos en. 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 En este momento, como ya tenemos el programa listo, ya simplemente lo que tenemos que hacer es verificar o compilar. Lo hacemos con este icono. Compilamos. En la parte de abajo nos indica si ya hay algún tipo de error. Aquí nos dice que finalizó la generación de código sin error. Entonces procedemos a. Simular. Simular simplemente. Utilizamos el row. Tal y como lo hicimos antes. Y. Empezamos a ver como. El. El cilindro expulsa. Va expulsando cada una de las cajitas. El siempre regresa. Y vuelve. Y se expande. Lo detenemos nuevamente. Dándole. El. 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 dejarme acercarme. Bien, vamos a insertar unas bandas transportadoras, nuevamente abrimos nuestra ventanita de elementos, vamos a importar, en este caso se llama una short conveyor belt, entonces una cinta transportadora corta, en tres dimensiones, la insertamos, hay dos tipos de bandas, hay una banda que se puede controlar y hay una banda que no se controla, en este caso estamos utilizando una banda que no se controla, siempre se va a estar moviendo, entonces nuevamente la seleccionamos acá, vamos a moverla con el X, en el X la movemos, vamos a dejarla al final del elemento de ministro de cajas, a medida que yo la muevo, yo puedo verificando en donde se encuentra, utilizando el 3D, entonces simplemente veo acá que está un poquito lejos, trato de acercarla un poco más, para hacerle cualquier nuevo movimiento, que no quiero nuevamente seleccionarla, entonces la acepto un poquito más, esto lo puedo hacer con la perilla, pero también si yo requiero un movimiento muy suave, yo lo puedo hacer editando los valores, entonces simplemente acá, le distinto por ejemplo, 1, 2 por ejemplo, 1, 1, y 0, ahí veo que se está acercando, listo acá 11, veo que se acerca mucho, entonces voy a colocarle 9, 1, 8, yo puedo darle valores hasta que encuentre el punto exacto en el que quiero que se encuentre, y nuevamente verifico acá, en donde está ubicada, tengo que tener en cuenta la posición para que, la posición del cilindro para que salgan las cajas, entonces hay algo que está un poquito bloqueado, entonces tengo que subirlo, selecciono nuevamente el cilindro, bueno, en este caso es el store, el elemento almacenamiento, lo selecciono, en este caso para poder subirlo, tengo que hacerlo sobre el eje Y, sale como un minuto acá, el eje Y es hacia arriba, entonces tengo que seleccionar store, pararme en la posición de la cajita de Y, y, si, le doy un poquito, ahí se ve, le doy mucho, ahí lo dejo, ahí está, tengo que decirle un poquito más, siempre tengo que seleccionarlo para poder hacerle cualquier cambio, ahí está bien, y listo, ahí de frente yo puedo ver si la cajita va a salir o no, entonces ya está listo, voy a dejarle un poquito más, voy a colocar otra banda transportadora, a continuación de esta, entonces voy a importar, es otra short conveyor belt, abro, entonces se me coloca aquí a continuación de la otra con el número 57, es muy importante a veces tener en cuenta los números, pues la banda 57 es la que está, en segundo lugar la voy a sacar de donde está, porque está traslapada con lo demás, la saco, verifico, por arriba, que tan lejos está, voy a dejar un espacio de separación para colocar un elemento en este lugar, entonces el elemento que voy a sacar se llama un cilindro número 2 con sensores, lo selecciono, importante en este momento indicar de una vez las salidas y las entradas en las que está asignado, entonces ya tenemos asignada la I1, la I2 y la I1 para el elemento almacenamiento, entonces aquí vamos a seleccionar el Q2 para la salida, vamos a seleccionar el I3 para el máximo y vamos a seleccionar el I4 para el mínimo, de tal manera que no se me dupliquen las variables porque eso generaría un error y haría que el sistema no funcione mal, entonces simplemente ya le doy ok, y el cilindro se encuentra en este momento en el eje cartesiano, entonces simplemente tengo que moverlo de ahí, nuevamente, por el eje X, ahí está, le doy dejarlo en medio de las dos bandas, entonces si yo quiero ubicarlo en medio de las dos bandas, yo voy a mover la banda número 2, un poquito hacia la izquierda, y dice que cuando yo selecciono un elemento en esta ventana, parpadea para indicarme cual es, el short conveyor 257 está en la parte izquierda, simplemente lo alejo un poquito más para que pueda caber el elemento actuador, entonces veo que, la idea es que el cilindro, al final tiene una palita, esa palita pase a ubicarse en medio de las dos bandas, o retroceda, entonces nuevamente selecciono el cilindro y en este momento voy a mover la palita sobre el eje Z, porque la voy a traer hacia atrás, entonces simplemente selecciono el cilindro, selecciono el eje Z, y empiezo a mover la palita, ahí está, le doy dejarla en el límite, yo puedo ver desde abajo, desde arriba, a ver dónde me queda mejor, listo. Viendo la del frente, yo me doy cuenta que está un poquito abajo, la idea es que esa paletica quede al mismo nivel de las bandas, entonces lo que tengo que hacer es seleccionar nuevamente el cilindro del cilindro, y sobre el eje Y, subirla un poquito, me puedo acercar un poco más para ver más detalles, el cilindro 2, y un poquito la paleta, yo puedo quitarle valores, de manera tan teclado, ahí, está un poquito, a ver, está un poquito lejos la segunda, la segunda banda, voy a tratar de acercarle un poco más, esta simplemente es la segunda, voy a tratar de reducirlo numéricamente, ... ... ... ... ... reducimos los números 4 esta es la media listo podemos cerrar para mirarlo vamos a agrandar adicionalmente le voy a colocar una cajita dos cajitas una cajita debajo de la pala y una cajita al final de la banda esto lo hago nuevamente importando en este caso sería una cajita roja se llamaría una red case ahí la veo que apareció tengo que moverla porque está en este momento en una posición que no me sirve la voy a mover la voy a ubicar al final para que los elementos caigan sobre ella entonces simplemente la voy a mover hacia el final y no le dije la bajo pero digo que no quede que no quede pegando contra la banda y que efectivamente los objetos puedan caer encima de ella bueno dentro de ella listo listo inserto una segunda cajita podría ser una cajita verde una red case no aparece la voy a correr que es que es la mitad de mi eje de la baja listo verifico que los objetos puedan caer encima de ella bueno dentro de ella esta básicamente es la planta solo me falta un elemento que es un sensor la idea es que yo voy a tratar de censar en este lugar si la cajita que viene es roja si la cajita es roja voy a hacer que caiga en el extremo final si no voy a dejar que la cajita caiga dentro de la cajita verde entonces voy a importar un sensor para colores rojos entonces nuevamente este elemento como es un elemento activo tiene una variable asignada en este caso la hay 1 por defecto yo tengo que cambiarla porque ya sé que tengo 2 actuadores neumáticos que cada uno tiene 2 sensores por lo tanto ya utilicé 4 entradas tengo que utilizar la I número 5 para que me haya ningún conflicto listo entonces el sensor que ya esta ubicado por ahí lo voy a tratar de posicionar correctamente ahí lo veo voy a subirlo voy a subirlo un poquito me toca acercarme mas para poder ver exactamente en donde queda ubicado ese objeto me acerco en donde queda la planta me toca acercarme a la planta ya que el objeto esta demasiado cerca a la palita entonces simplemente voy a retroceder un poquito en X y lo voy a bajar un poquito entonces con Y lo bajo se quede mas o menos atrás con el objeto que va a pisar puede ser un poquito complejo utilizar esta interfaz pero con ese ejercicio se alcanza a dominar la batería listo ahora viéndolo de arriba me doy cuenta que esta en el centro de la banda pero de rato no me sirve tengo que correrlo hacia abajo o sea que lo había en el EZ simplemente selecciono nuevamente el objeto y lo corro en el EZ y ahí me queda perfectamente ubicado el objeto ubicado entonces ya tengo ya tengo el proceso esta es la planta la que tengo que controlar y el siguiente paso será determinar el esquema del grase para que esa planta efectivamente funcione